Gracias, senador presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. Tengo reservas, los tres en esta reserva estaré agotando todas mis participaciones, solamente le pediría que se voten en el momento procesal que cada uno de ellos lleve. Agradezco mucho, compañeras y compañeros. Déjenme decirles, perdón que sea tan insistente, el día de hoy he escuchado varios compañeros y compañeras diciendo que este gobierno no se endeuda y se los dije en la participación anterior, creo que no leyeron bien, de veras, sí les digo que puedan leer muy bien, porque en la Ley de Ingresos, en su artículo segundo, le está permitiendo al Ejecutivo Federal endeudarse por más de 700 mil millones de pesos. De veras, hay que leerlo bien y no venir a repetir algo que es muy fácil decirlo solamente en la tribuna, pero que no están leyendo lo que dice la Ley de Ingresos de la Federación. Y una de las reservas que estamos haciendo y que lo dije, la participación del año pasado fue este compromiso y este sueño del presidente y de 30 millones de mexicanos de eliminar el Yeps a las gasolinas. Un tema muy importante que para los mexicanos ha sido algo que incluso aquí en la tribuna se ha dicho varias veces de la importancia de eliminarlo. De hecho, no se encuentra la senadora presente, pero incluso había una compañera que ella misma lo publicó y dijo si Morena ya gobernara la gasolina estaría costando 10 pesos el litro, algo que hicieron y que para el tema de la época de campaña fue muy fácil decirle a los ciudadanos, pero hoy qué difícil es venir a cumplir todo aquello que se dijo. Y con esto también quiero comentarles cómo se ha estado endeudando, pero también esta parte de cómo han estado incrementando, aunque no lo quieran decir o no lo quieran reconocer muchos de estos impuestos. Y quiero transmitirles, sé que van a reconocer la voz, con respecto a estos temas tan sensibles que son para el gobierno y que son más sensibles para los mexicanos. Es el impuesto que se va a tasar para el aspecto radioeléctrico y quiero que escuchen algunos audios, ustedes reconocerán la voz y lo que queremos solamente es ilustrar el debate de cómo nosotros seguimos insistiendo que no hay que caer en estas incongruencias que se están cometiendo el día de hoy. Por eso ya no va a aumentar la deuda pública, ese es nuestro compromiso. Ya no va a aumentar la deuda pública, dice el señor presidente, y aquí se los vengo a mostrar y a demostrar en tribuna públicamente lo que dice el artículo 2 de la Ley de Ingreso, donde lo están autorizando a endeudar este país con más de 700 mil millones de pesos. Gracias, señor presidente. ¿Cómo se puede cumplir este deseo que el presidente de la República tiene y que tuvo en la época cuando no fue neoliberal? En esa época donde en la campaña fue muy fácil decir que había que eliminar el IEPSA a las gasolinas y que hoy le cuesta mucho trabajo poderlo decir. Por mi parte, senador presidente, ¿es cuánto? Agradezco mucho a compañeros y compañeras senadores la atención. Muchas gracias. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea.